Me preocupa un poco, ahí está, miren, ahí está Le vamos a dar con la verde A ver, órale, ahí está, le damos con la verde Y vamos a ver si anda por ahí con azul ¡Uy, pelusos! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo mejor me voy, yo mejor me voy Este tipo se pone medio pesado Y es un popi rosa Pelusos, vamos a empezar con esta parte A ver, es Jota Ya vamos bastante avanzados Es este y corazón Y hay que concentrarse muy bien Es este Corazón y corazón ¡Uy! Es este Corazón, corazón Y este símbolo Ok, es este Corazón, corazón De nuevo este Y violeta ¡Uy! Salen cada vez más pelusos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Round 5, pelusos Pelusos, eso ya no creo que sea lo correcto ¿Qué hacemos? Ahorita vamos a dar a este que es como interrogante Bueno, como exclamación Ahí está, ya Le dimos Casi nos salía Pelusos ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está Dice que no fue divertido para ella Pues para nosotros sí Dice que nos va a dar un regalo Pelusos Y ya no quiero que nos dé más ¡Uy, uy, uy, uy! Pelusos Ok Lo voy a agarrar A ver qué es Y vamos a ver en nuestro inventario Qué es ¡Uy! Es un código Es el código del tren Dice que mommy va a jugar con nosotros después ¡Uy, pelusos! Y luego ¿Para dónde entonces nos vamos ahora? Logramos salvarnos de aquí Y luego ¿Hacia dónde nos iremos? Sí, creo que ya nos podemos ir, pelusos Por fin Esto fue muy Muy raro No me puedo bajar No, no puedo bajarme La verdad es que pensé que no lo iba a lograr, pelusos ¡Uy! Me caí Y eso no fue Y eso no fue bueno Y ahora hay que ver algo de aquí abajo A ver cómo podemos salir A ver, ¿está esto? Me imagino que lo puedo jalar A ver, jálate Ahí está, perfecto Y me imagino que es el único Tal vez después haya más trucos por acá, pelusos Pero, pero bueno Ahorita no va a ser el momento de poderlos buscar Ya después haremos un video donde podemos encontrarlos Y vámonos de aquí, pelusos Esto está medio feo Vamos, vamos a ver si no nos aparece por aquí mommy Parece que no Mommy no aparece por aquí Mejor que no aparezca Parece muy Parece, pelusos Como que esa mommy de repente Es muy amigable Pero, pero no me da mi confianza Para nada, eh Y luego escucho Ruidos ahí medio raros Por la parte de atrás Escucho ruidos por la parte Uy, ya llegamos aquí A una especie de almacén Me imagino que hay que utilizar Que hay que encontrar Tres códigos secretos Ya mommy nos dio uno Que es el que necesitábamos Pero entramos a esta parte Donde hay muchos Hay muchos Ahora Hay muchos como juguetes Y parece como que es la tienda De playtime Hace ratito ya logramos obtener La mano verde Que era la mano Que nos permitía Poder salir Llegamos a la estación de juego Y de ahí nos fuimos a una zona Donde construimos la mano color verde Que es justamente esta Puede retener aquí Cierto tiempo La electricidad Y nada Y además esto es solo por 10 segundos Pelusos A ver, voy a apretar esto Ah, ok, ok, ok Vean lo que vamos a hacer Pelusos Vamos a ir a cargar La energía Con nuestra mano color verde Y primero Nos vamos a ir de este lado Espero que podamos Que aguantemos La Ahí está Hasta aquí llegamos Lo soltamos Y rápido Venimos de este lado Y lo volvemos a colocar Acá Pelusos Vean Y listo Activamos eso Y se activa Ahí algo Pelusos Vean Eh Y luego Y luego Pelusos ¿Qué? Ajá Es que esto No lo debemos de traer Hasta por acá Pelusos Con la otra mano Ok No se me había ocurrido Y rápido Lo venimos a dejar Aquí miren Aquí donde está el dino Seguramente Segurísimo que aquí Donde está el dino Y ya A ver ahora sí Entonces Me lo voy a llevar Y una vez que lo tenga Me lo traigo Y que aleje al dino De aquí Pelusos Ya y que se quede En las escaleras Y mientras nosotros Ahora sí subimos Como debe de ser Y vamos a ver Hacia dónde nos vamos Pelusos ¿Cómo no se me ocurrió antes? Izquierda Derecha Bueno creo que por aquí No podemos De todos modos Pelusos Bueno Vamos corriendo De este lado Izquierda Yo creo que sí Porque no hay nada más Pelusos Vamos rápido Y aquí tenemos que Activar otra vez algo Ok Tenemos Electricidad ¿Qué más podemos tener Por aquí? Tal vez desde aquí A lo mejor agachado Y miren Era agachado Pelusos Rápido Tengo que pasar por aquí Paso por acá Y ya nada más Hago este Y listo Pelusos Creo que no fue tan difícil Este No sé que se abrió Ok se abrió Allá arriba Y vamos rápido A pasar por aquí Agarramos este de nuevo Corremos Para que Y luego Ah ok 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 Ya soltamos eso Ah ok Es que tiene que estar De este lado Prendemos Y ahora sí Se sube solito Me imagino Ya Ya Dejamos esto Peluso ya Por un lado Y vamos a continuar Vean Estamos llegando ya A una zona Donde hay como Muchas escaleras Y pues vamos a subir Me recuerda un poquito A Freddy's Friday Night ¿Se acuerdan ustedes? A ver Tenemos que quitar esto Ahí está ya Quitse de aquí Y ahora sí Abrimos Y Ay miren Llegamos a este lado Del otro lado Pelusos Esta puerta Que no se podía abrir ¿Se acuerdan? Bueno Ya llegamos a esta parte Aquí a la parte De la estación Ya está Prendiéndose el otro Foquito ¿Se acuerdan ustedes Pelusos? Ya está Prendiéndose el otro Foquito Ya tenemos aquí La mano color verde Vamos a sujetarla Hacia abajo ¿Y ahora qué? Pelusos Lo hiciste fantástico Dice Dice que parece Que somos muy listos Dice que Mommy Es muy poderosa Dice que el próximo juego Va a ser muy difícil Pelusos Que nos divirtamos Uy, uy, uy Pelusos ¿Se escucha algo? A lo mejor se abrió algo Del otro lado ahora Pelusos Listo Pelusitos Ahora sí vamos Vamos a ver Por dónde nos llevan Pues Estos Estos lugares Que la verdad Uy La verdad Yo estoy muy intrigado Pelusitos ¿Cómo va a terminar Todo esto? Uy, uy, uy Hay una puerta Voy a ver ¿Qué hay aquí adentro? Hay muchas manos Fíjense Ahí está la Verde Está la roja La azul Que la azul Es la que tenemos Y no sé si hay algo más Por acá Creo que no Vamos a continuar A ver A ver hasta dónde Llegamos Yo la verdad Es que no me quiero Enfrentar a Mommy Porque Mommy Se ve que es muy difícil De combatir Pelusos Pero tenemos que Hacerle frente A ver Llegamos aquí a una zona Donde parece que Esto es arena Uy Uy Ya nos cerraron En la parte de atrás Uy 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 A ver A ver ¿Qué dice esto? Bueno Pelusos Parece que lo que Tenemos que hacer aquí Es estar muy atentos Porque vas a leer Aquí Poppy Y muy probablemente Vamos a tener que darle Con las manos Uy Vean Ahí está Otra vez Mommy Ok Pues parece que va a querer Otra vez jugar con nosotros Entonces vamos a Uy Uy Pelusos Esto Uy A ver A ver Vamos a tener que estar muy atentos A ver donde anda Aquí Poppy Parece que Va a salir Y nosotros Lo vamos a tener que dar Con la mano Y no estoy muy seguro Esto me preocupa un poco Pelusos Me preocupa un poco Ahí está Miren Ahí está Le vamos a dar con la verde A ver Órale Ahí está Le damos con la verde Y vamos a ver si anda Por ahí con la azul Uy Pelusos Pelusos me espantó Mejor me pongo aquí Como que más en medio Y hay que estar muy atento A ver por donde sale Poppy Tanto el verde Como el azul Pelusos Y después darle Con la mano Uy Pelusos Lo logramos Después de tanto tiempo Lo logramos La verdad es que Estaba muy muy difícil Este reto Dice que Mommy Está muy orgulloso De nosotros Pero como que No vemos que le haya Hecho mucha gracia Definitivamente Pelusos Y parece que ya nos dio algo O espero que haya sido Si miren Ahí está Lo vamos a agarrar Nos lo llevamos Y vamos a ver Que fue lo que nos dio Nos dio el pase Me imagino que el segundo pase Vean ahí está El segundo pase Para que podamos Nosotros escapar del tren Y dice que nos falta Por jugar Un juego Pelusos Y dice que ya es muy triste Y dice que Mommy Nos va a extrañar Por siempre Entonces bueno Pues vamos a ver Cuál es el siguiente juego Pelusos Porque la verdad Yo si estoy Muy intrigado De cuál va a ser el siguiente Y se ríe muy feo Pelusos Y Yo creo que ahora Nos vamos Si miren Vámonos ya de aquí De este horrible lugar Y vean Estamos ya aquí En una especie Pues de cuarto Y se cierra la parte de atrás Ya saquise de aquí Ok pelusos Pues vamos poco a poco Vean Vean nada más Los pasillos Hay unas escaleras Y vamos a ir allá arriba A ver que encontramos Vean Son como varias escaleras Y espero que no sea Tan difícil de pasar Porque No sé bien Cómo podamos pasar aquí Esto Vean pelusos Hasta acá arriba Hay una cosa De estas Que podemos alcanzar Nosotros Podemos subir Y Logramos subir Y ahora Y ahora Cómo podemos Bajar Ok tal vez por aquí Haya algún otro Que podamos nosotros Agarrar Ya subimos Y luego Ok tal vez Yéndonos de un lado Para otro Eso es Eso si podemos hacerlo Ok Ahí vamos Ahí vamos Y ahí vamos Y nos caímos Pero ya no fue tan Tan feo el asunto De pelusos Vamos a ver Qué encontramos Aquí adentro Esto es como una zona De cuartos Pelusos Ahí activamos algo Creo yo Y me parece Que ya nada más Queda un solo juego Pelusos Por poder terminar Esto de mommy Que a la verdad Se ha puesto Muy pero muy interesante Por aquí pelusos A ver Solo estos Estos Ok Aquí adentro Definitivamente Tenemos que pasar No sé cómo Estos son unos rieles Pelusos Por donde pasa Me imagino Algún tipo de tren Allá arriba Dice no pasar Y yo creo que es Por donde vamos A terminar pasando Pelusos Sí porque aquí adentro No se ve Absolutamente nada Uy Uy Pelusos Uy Vean eso Uy Es otra vez Poppy Uy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Este tipo se pone Medio pesado Y es un Poppy Rosa Díjenme en los comentarios Cuál es su nombre Pelusos Porque yo no estoy Muy seguro Ya se abrió algo Ya está abriendo Y luego nosotros ¿Cómo se supone Que vamos a pasar Pelusos? Ya se está abriendo Más eso No me gusta No me gusta Porque no sé Qué voy a hacer Pelusos Tal vez aquí atrás Se abra algo No, no se abre nada Eso no me gusta Para nada Pelusos Se acaba el tiempo ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer Pelusos Y ya está ¿Ya se fue? ¿O se hace que tenemos Que pasar por abajo? Uy no me da mucha confianza A ver Yo creo que mejor Desde aquí Le apretamos ahí Y vamos a tener Que pasar por abajo Pelusos No me da mucha confianza Pasar aquí Con esta cosa Rosa Una Mommy Medio rara Un Poppy Medio raro Color rosa Y para dónde Se habrá ido Quién sabe Pelusos Pero A ver Voy a agarrar esto Uy vean Ahí hay un Hay un carrito Uy Esto es otra vez Como una especie De hobby Pelusos Vamos a colocar Esto aquí Para que se abra Ah ok Ya sé Para qué es este Ok Tenemos ya este Abrimos este Y ahora este Es el que tiene La energía Pelusos Pero Ok 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 Ya Logramos aquí Tenerlo Pero Ya no lo logramos Es de muy poco tiempo Pelusos Abrimos de este lado Pelusos Y no estoy muy seguro Que es lo que vamos a lograr Hallar hasta acá Creo que nada más Damos la vuelta Creo O creo que no No miren Aquí avanzamos ya Ok Es ir avanzando Uno por uno Bajamos este Y tenemos que bajar Jalar este De Barry Me imagino yo Barry Ven para acá Listo Ya tenemos esto Luego de este lado No tenemos ahora nada Uy Ya sé que es lo que hay que hacer Pelusos Y no me va a gustar Para nada A ver Jalo hasta acá Rápido Esto Ahora jalo El de aquí Y ahora hay que Venir de este lado Y abrí el siguiente Me imagino Pelusos Uy No 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 te acabes No te acabes No te acabes Se acabó Rápido Abrimos el de acá Pelusos Antes de que se nos vaya Terminar la energía Abrimos este Y listo Ya tenemos otro más abierto Ahora aquí el tema Va a ser llegar hasta acá Ven pelusos Para poder resolver esta parte Dejamos ahí la mano Venimos de este lado rápido Y lo primero que tenemos que hacer Es Dejamos aquí esta mano Agarramos de aquí Rápidamente Cuenta esto Lo dejamos en uno Y agarramos nuevamente este Y lo dejamos aquí Y con esto pelusos Lograremos Tener esto todo Y agarramos esto Que no sé exactamente Para qué es Vamos rápido Y listo pelusos Ya tenemos a Barry De este lado Que ahora Ahí se va Nos está llevando Nos está llevando pelusos No ya no no nos llevó Y me imagino que ahora Hay que traernos a Barry Ya vean Ya completamos prácticamente Todo el circuito Entonces Agarramos a Barry Lo traemos con nosotros Y Lo echamos a andar Para que Rompa esas Esas Tablas Que están ahí Y listo pelusos Destruye eso Vámonos de aquí Antes de que venga Uy sí 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 Ya la escuché pelusos Ya la escuché esa cosa Yo mejor me voy de aquí Rápido En cualquier momento Me alcanza Espero que no 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 vean pelusos Llegamos aquí a otro cuarto Y Creo que tenemos que ir Por allá abajo pelusos Creo Bien pues vamos a bajar Me imagino que este es el camino pelusos Y Descendemos Ahí está el cuarto ese Y ahora Pues vamos de regreso Pelusos No hay nada más que No hay nada más que buscar aquí Y Me imagino que ahora sí Ya va a estar finalmente El cuarto El tercero Miren ahí está Está parpadeando Y vamos a ver ahora Qué es lo que ocurre pelusos Vamos a Agarrarlo Lo echamos para abajo Y listo pelusos Tenemos los tres listos Dice que Espera que hayamos Tenido el mejor día En el juego De la estación Y que tengamos Un buen día Y ahora no sé Que se abrió pelusos Vean eh Me imagino que es aquí Entonces Las dos Las jalo Ah ok Es que tengo que jalar Las dos pelusos Jalo las dos Para que se pueda abrir esto Y listo Ahora sí Vamos al último juego A la parte final Pelusos Vamos a dejarlo Hasta aquí A ver Cómo nos va a ir En el próximo video Con básicamente El final De esta De este segundo capítulo De Poppy Playtime Si les gustó el video Ya saben Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Bye